Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de tu estado Estoy bien contigo y mirar la estancia Será que lo que vino no mezcló ni de las cartas Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte con mis noches a mi caño Contigo sin saber la luz en este incendio Cada vez que estás cerca de mí me sorprendió Quisiera encerrarte con mis noches a mi caño Quisiera encontrarte al final No ves que he sido atado a un recuerdo Quisiera encerrarte con mis noches a mi caño Cada vez que estás cerca de mí me sorprendió Sigo sin saber la luz en este incendio Quisiera encerrarte con mis noches a mi caño 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 Y no olvides que nos dimos, perdón lo que nos quedaba Soy de una roca si nunca, nunca nos alcanzaba Esa noche que te fui ver y que empezamos a lavar Para el día que se muera, cada vez yo más te extraño